Amigos, estoy bien feliz de que estoy aquí en el evento Spacely. Le estoy pasando padrísimo, la verdad no sé si estoy emocionado o si quiero llorar. Es que quedé de ver a Fer, pero no sé dónde está, no sé. Es demasiada gente, muchos youtubers, bangsters, instagramers, todo. Cantantes, DJ. Va a venir hasta DNC y por aquí vamos a ver si nos encontramos. ¿El Joe Jonas? Ay, mi novio Joe Jonas. Oigan, oigan, los invitamos a que vean el Break PM Jr. por Canal 5. Luisito, ¿cómo te lo estás pasando? Eres amazing. Muy bien, acabo de llegar y se ve muchísima gente. La verdad es que el público está extasiado y todavía no me ven, entonces... Ay, o sea, cuando te van a poner locos. Obviamente, obviamente, claro. Pablito, ¿cantas bien padre, amigo? Mucho, gracias, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente la vibra en el Palacio de los Deportes? ¿Es la primera vez que cantas en un lugar tan grande? Sí, es la primera vez. Estoy nerviosísimo, estoy estresadísimo. Hablábamos de que el show está diseñado para que también los papás vean que hay mucho esfuerzo y no nada más es hacer videos como tontos, como mucha gente lo percibe, que está terrible esa percepción. Le dedicamos muchísimo tiempo, muchísimas horas de ensayo, de escritura, de todo, al show y sé que les va a encantar. ¡Hola! ¡Somos los Jonas Brothers! ¡Quédense aquí! Juanpa, Rixi y Juca. Sí. La estamos pasando increíble aquí en Spacing on Omifer. ¡Claro que sí! Y si quieren ver más backstage y artistas y entrevistas, no se pierdan la próxima cápsula del Break B.M. Jr. ¡Claro que sí!